What's up dudes, Drago here, como estan amigos, estoy aqui en un nuevo episodio de Killer Instinct En la cual voy a empezar a jugar ya partidas igualadas en este juego, tengo un buen rato que no lo he empezado a jugar ni nada de eso Ya no se ni que pedo, y dije que hay que entrarle otra vez, a darle, a darle duro Frente a las nuevas ligas, igualada, la batalla definitiva, la competición será capaz de llegar a lo chingón Cada mes los 32 mejores jugadores asesinos serán inmortalizados con el status pro Por ahora escalar las posiciones, uuuu Ganador, siguiente ronda, partidas avanzar Tus próximas 10 partidas igualadas se termina en tu posición inicial y los rangos igualados, ok Bestia, pues Pues como voy a estar medio desequilibrado en esta madre Pues no se como chingón me van a clasificar, parece que esta bueno esto, es un primero, creo que 2 de 3 Y me llamó mucho la atención por ese modo Vamos a ver si encuentro alguna personalidad, unas cuantas partidas Ya que ayer probé a Cinder Y me gustó bastante, esta muy chingón Mono muy loco Se me figuran deadpull Por fanfarrón ¿Sale muy chingón? Parece que ya salió Ok Vamos por Cinder ¡Azul! Este, por lo de momento pues no esperen mucho de mi En este juego, porque tanto en Killer Easing como en el Ultra Street Fighter Estoy agarrándoles otra vez Tengo bañales que no juego pues De estas clases de juegos he estado jugando mucho Marvel y Gears of War Y pues vamos a darle, ¿no? O sea, vamos a divertirnos un rato a ver que pasa Un Saber Wolf Este, ya sabemos como se juega contra un Saber Wolf Pero pues, aquí todo pasa Es como en el Ultra La palanca de Bat no me gusta ¡Auch! ¡Wow! ¡Órale! ¡Otra vez! ¡Ya, déjame en paz, Eibu! ¡Guérdalo! ¡Eso! ¡Ups! ¡Me faltó ahí! ¡Media luna! ¡Ups! ¡Oh! ¡Me ganó la media luna el güey! ¡Muy bien, lobito! ¡Me siento raro porque la palanca con la que estoy jugando es este! ¡Ay, cabrón! ¡No me puedo mover con la palanca! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me puedo mover con la palanca! ¡Ah! Ups No, lobito No Que pedo con ese golpe Y perdí Ah, esta palanca está bien macuarra La de Bat, no me acostumbro Este Le tengo que cambiar a la bala A la bolita Vamos Ah, caray No era dos de tres, esa se ven putiza ya, o qué Mmm, que extraño Entonces, ¿cómo le hace Max para jugar? Bien, no hay Pex que valga No me acostumbro a agarrarla Veamos Pinche Cinder está Se me hace muy chido, pero Se supone que atrás y adelante Esa es la Ah, esa madre que se deje con el fuego Pero pues, X, ¿no? Uh, nivel 40 Váyensela Ah, ese color está bien perrón Y ese Vamos empezando Esto Así se empieza cualquier juego Dándote unas verguizas Sabrosas Gracias Díos Cueva de las ¿Qué pedo con este güey? Córtalo Córtalo Esta medio raro de conver con este wey Todavía no lo entiendo Cortalo ¿Qué pedo con este morro? No le entiendo todavía a esto Esa patada me encanta No sé qué pez con ese wey Se dejó ganar No sé porque tenía un nivel más alto que yo Bla, 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 bla En fin Tengo que ganar más para el B Para que me pasen la buena clasificación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué pasa? Si se pone bueno Le voy a cambiar la Al rato mañana Aunque no puedo jugar así ¿Ves? Un nivel 27 A ver Zyndor Ve, este es un Spinal Este wey me va a estar agarrando con puro ¿Cómo se llama? El counter que tiene Los Spinal Lo más probable Ay, me agarró Está de la media luna Ok, vamos, vamos, bien Oh, si me la leyó, bien ¿Por qué activo el link? Ah, ya, ya Eh No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, todavía no lo entiendo, no Ah, todavía no lo entiendo, no No mames Ihhh, no alcancé a cortar con el Ah, pinche mono No hay pex, no hay pex Entonces empieza con cinder Ah Que malo soy Tengo que ganar otra Cuando menos para estar estable En esta madre Ay, güey Otro lobito Es que lobito es más fácil Es más fácil de manejar junto con Yago Pinche cinder, está bien genial Su diseño, no sé, me gusta Oh my god Ya, vamos a ver qué le pasa ¿A dónde? ¿A dónde? Puta madre Está medio rara la patada esa Ok Oh, puedo cortar a esa madre Ok ¿Qué hace hacia atrás esto? ¿Qué hace hacia atrás esto? ¡Órale! Ah, quieto perrito Quieto perrito Oh, perrito Oh, perrito Oh, perrito Buena Órale Órale Saque a ese perrito Pinche perrito Cara de perrito Muy bien hacia atrás se hace esa madre Ok